El cabello sin lugar a dudas es de suma importancia para generar una buena impresión, sin embargo existen varios problemas para perjudicar su cabellera y con esto modificar de gran forma su carta de presentación, la imagen. El patrón de calvicie o alopecia androgenética se da tanto en hombres como en mujeres, en los casos que existen antecedentes familiares de alopecia androgenética aumenta el riesgo de calvicie. La alopecia cicatrizal, este tipo de pérdida de cabello permanente se produce cuando hay una inflamación o cicatrices que dañan el folículo piloso lo cual impide el crecimiento de cabello nuevo. La alopecia areata, esta es clasificada como una enfermedad autoinmune, siendo su causa totalmente desconocida. La alopecia total es la completa pérdida de cabello del cuero cabelludo y con frecuencia comienza como una alopecia areata, por lo que hay que poner mucha atención pues si usted sufre de pérdida de cabello y esta se encuentra fuera de lo normal, antes de llegar a un problema más severo tiene que acudir con un especialista que recomiende el tratamiento indicado ante su situación. Health Skin Farmacia Dermocosmética cuenta con la mejor opción de cuidado para su cabello y para que este se mantenga en excelente estado. Hay champús que te fortalecen tu cabello, estas son nuestras pastillas, nuestras cápsulas que te podemos ofrecer de diferentes líneas, diferentes marcas, después un champú, un champú que te puede ayudar a evitar la caída del cabello, te fortalece. Podemos usar, hay acondicionadores específicos aunque normalmente los dermatólogos nos dicen que no usemos acondicionadores pero hay específicos para la caída del cabello cuando tenemos mucha resequedad. Esto lo usamos como preventivo cuando apenas empiezas o cuando estás en un embarazo y pudiera pasar o cuando de forma genética pudieras llegar a perder, entonces es bueno prevenir. Si usted ya sufre algún problema capilar, Health Skin también tiene algo para darle solución. Ya cuando tenemos el problema encima, personas tanto mujeres como hombres que ya lo han perdido, empezamos por darle sus vitaminas, todo su champú, pero además hay una loción que nos ayuda a detener la caída. Entonces ya cuando usamos alguna loción anticaída, podemos estar ya reteniendo la caída del cabello y luego usamos una loción que es para que salga cabello. Y lo mejor de todo es que en Health Skin siempre encontrará un tratamiento especializado y podrá gozar nuevamente de una buena salud capilar y una hermosa cabellera. Acuda cuanto antes por su tratamiento a Guillermo Prieto, número 106A, Colonia Alameda. Ya cuando están las entradas que ya hay calvicie, podemos recuperarlo, podemos tener más cabello y lo tenemos comprobado, garantizado por clientes diferentes que lo han usado. Es garantía de que les va a salir, tanto hombres como mujeres, a cualquier edad, claro que pueden volver a tener su cabello. No tengan miedo, no digan, ya he probado de todo y no me sale, porque sí puede ser, sí les sale, sí tienen manera de recuperar su cabello. Prueben por favor, los esperamos aquí en Health Skin. Luis Mario Gómez, cuide su salud.